Ese sigue y habrá que seguir esperando las fechas, traemos ahí los dos frentes, el de la negociación y el legal, vamos a ver cuál de los dos se resuelve primero. Pero ahí están muy marcadas las fechas. El mercado no ha repuntado en gran medida, los precios se han mantenido de cierta manera bajos, no fue el disparo este que mucha gente comentaba.